Frente a Brasil, a los pentacampeones, necesito un asesor urgente, un asesor pero buenísimo, pero sobre todo, un asesor bravo. Bravo, perdón, pero pa' bravo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio, y este bueno me saludo. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, es gozante de africano, y canto con gran... Un aplauso, profesor Getajeta, unido, hombre. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Qué elegantísimo, hombre. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver, me gusta. Bueno, entonces a trabajar, Getajeta. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, ¿cuándo comenzamos a chambear? Bueno, simplemente hay que esperar que el Colorado Wisman lo ratifique en el cargo al Mandelburga, y listo. Eh, muy bien. Perdón, pero eso es algo difícil. Bueno. Más difícil que la tabla del dos. Oye, hombre, pero... ¿Pero qué estáis hablando, Getajeta, hombre? Oye, ni tan difícil, hombre, ni tan difícil. Mira, hagamos una prueba, mira. A ver... ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! Creo que dos. ¡Ay, está! ¡Qué fácil, hombre, fácil! ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¿Será cuatro? ¡Claro! Es fácil, hombre. Ahora sí. ¡Dos por nueve! ¡No doy, no doy, no doy, no doy. ¡Hombre! Oye, oye... Oye, Getajeta, hombre. Pero tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre, pero... Sí, es una broma, hombre. Es una joa patinelli, hombre. Es una broma. Está bien, pero, como dije, bueno es culantro, pero no tanto, pero no tanto. Tienes razón, tienes razón. Gracias, gracias. Pero, por otro lado, no por gusto te dicen, te dicen telefónica, hombre. ¿Telefónica? ¿Y por qué me dicen telefónica? ¡Hombre, chale, si nunca vas a ser claro! Es que más terrible está el fondo. Mira, blanquiñoso desteñido. ¡Oh, hombre! Para tu conocimiento, el caviar más fino y caro es el caviar negro. Es cierto, es cierto. Claro, claro, es cierto. También, no por gusto le dicen al petróleo el oro negro. Ah, también, sí es cierto, es verdad, es verdad. Claro, sí, hombre. Las perlas más buscadas son las perlas negras. Ah, sí, es cierto, es cierto. Y para cerrar con broche de oro, el mejor entrenador del Perú es... ...negro. ¡Oh, hombre, sí, 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 sí! Oye, eso es cierto, hombre, pero tampoco hay que olvidar que el gato que da mala suerte es negro. Que la vendedora pirata es negra. El hombre araña malo es negro. Y los insectos más venenosos es la araña de la viuda negra. Claro, a echar jodio, coño. Es verdad, eso es mi... Tienes razón, chavo. Si quieres, volvemos. Si quieres, volvemos en la tabla del dos. No, 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 no. Bueno, bueno. Mañana mismo voy a quejarme con el azoné. Ahora entiendo por qué Michael Jackson se hizo blanco. Y olé. Bueno, señores periodistas, ha llegado el momento de presentaros a los nuevos convocados. Eso. ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Nos vemos en ti, chamo! Con fin, además estoy asesorado por un gran nombre. El partido frente al Scratch va a ser papaya con estos nuevos convocados. ¡Bravo, chamo, chamo, chamo! Bueno, eso, un Perú y diez Españas. Hombre, que pasen mis jotitas. Juan Carlos Baltasar y el Chorri, mi mego semillero. ¡Hombre, qué pasó! ¡Qué duele el brazo! ¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo me doblía! ¡Qué duele el brazo! ¡Ay, cómo me doblía el horno! A esos dolores. ¡Hasta más! ¡Adiven el dolor! Gracias. ¿Qué te pasa, hombre? ¡Está muy viejo! ¡Cuál viejo, cuál viejo! ¡Cuál viejo, hombre! Sí, ¿qué te pasa, hombre? Yo soy Juan Carlos Baltasar. Y recuerda que toda antigüedad es clase. ¿Qué tal hablo? ¡Baltasar! ¿Qué vas a hacer ante Brasil? Yo los estudié muy bien a los brasileños, ya. Mira, conmigo, ya sé con marcar la garrincha. Lo voy a anular a niñito de partido. Y a tostado no voy a pasar por ningún sitio. ¡Ay, lo verduros! ¡Ya se rive el niño! ¡O pasa él, o pasa la pelota pelado juntos! ¡No! ¡Aquí te no hay ribeleño! Muy bien, Maltasar. Así me gusta. Así es tu tarea. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Se me está quejado. ¿Y tú, y tú, Chorri, qué vas a hacer? Pues estoy contento, mano, porque vuelvo a vestir la bicolor, mano. ¡Ya se te estaba poliando ya! ¡Claro, mano! Y además, les quiero decir a todos los periodistas que ya salí de todos mis males, cuates. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas has tenido? He tenido la artritis y la artrosis, mano. Ya salí de mis males. Pero eso sí, mano, ¿sabes qué cosa? Siempre me da también el Parkinson, mano. Y cuando me vuelve el Parkinson, ¡ay, sí la veo cuadra, mano! Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema, mano, porque ¿sabes qué cosa? Ya tengo toda la estrategia del profe. ¿Lo has memorizado? ¿Lo has memorizado todo, mano? Está en memoria, pues qué buena. ¡Claro! Pero eso sí, cuando me vuelve el Alzheimer, ¡ay, sí me olvido de todo también, mano! Es un problema. Perdón. Tienen que entender, mano. No pifien, no pifien, hombre, no, tranquilo. Tienen que entender, hermano. Pero lo que sí estoy seguro, que de todas maneras le ganamos, le ganamos a Brasil, mano. ¡Eso, Perú! ¡Claro! Y eso sí, si juego los 90 minutos, lo único que le pido al señorcito, Es que, es que prácticamente no me des demencias ni, hermano, porque si no, así, cuate, quedamos más, hermano. Dios mío. Oye, Blanquiñoso, ¿estos son los jotitas o los viejotitas? Sí. Oye, es que, Julio César, ¿tú crees que se me ha pasado la mano llamando a estos jugadores de Jurassic Park? Mira, tú lo que necesitas es sangre nueva. Es cierto, es cierto, sangre nueva. Gente morena. Gente morena. Hombre, pero si, pero si ya lo convoqué a la foquita farfán, hombre. No, 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 no. Alguien con más experiencia. Experiencia. Pero si es tajayo, hombre, tajayo. Eh, me refiero a alguien que tenga talento futbolístico. Hombre, pero si lo llamamos a Paolo Guerrero, hombre. Joder. Alguien que sea bien jetón. Oye, pero si ya estamos conversando con el cóndor Mendoza y es que la jeta le llega al piso, hombre. Me refiero a alguien que se llame Julio. Julio. Pero si yo le llame a Julio García, hombre, del cienciano. ¿Y qué otro Julio puede ser, hombre? Eh, digo, alguien como yo. ¿Alguien como tú? ¿Como tú? Así es. Pero ¿quién podría ser, hombre? Moreno. Con experiencia, talento, jetón. Que se llame Julio. O el único con esas características. ¡Sois vos! Julio César Uribe, hombre. Un aplauso para él. Gracias. Será mi nuevo Jale frente a Brasil, hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy pronto. Pero ¿a quién lo saco para ponerte aquí en la selección, hombre? ¿Y por qué no lo sacas a...? Ah, hecho, hombre. Hecho. Muy bien. Señores de la prensa, les presento a mi nuevo convocado frente a Brasil, Jeta Jete Uribe. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Ganamos, Perú, Perú! ¡Ganamos, Perú, 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 Perú! ¡Estamos fijos! ¡Estamos fijos, mano! ¡Vamos a Brasil, Perú, Perú! ¡Seguemos, volvemos! ¡Y viene Perú! ¡Chamos! ¡Dime, dime, dime! ¿Y a quién vas a sacar? Ah, muy fácil. Empezamos a sacarlo a Paolo Guerrero. ¡Bien!